Estas tres personas serían las responsables de un atraco a la sucursal de un mini-súper sobre la calle Rocío, en la zona de Cañada, en Capiatá. Siguiendo sus rastros, la policía llegó hasta este lugar en la misma ciudad, donde se encontraban escondidos los presuntos delincuentes. Allí, los agentes de la policía ya fueron recibidos con disparos. Uno de los delincuentes consiguió huir y fue perseguido hasta recibir un disparo en el cuello. Quedó inmóvil en el techo de una casa. Los bomberos lo bajaron y fue trasladado al hospital de Capiatá. El resto de las personas permanecieron en la casa hasta que la propietaria permitió el ingreso, donde finalmente fueron detenidas. Llegaron acá y fueron recibidos ya por disparos de armas de fuego por parte de una persona que se corrió de acá y a tres cuadras fue alcanzado por personal, donde se le apoyó con toda la gente de las comisarías aledañas, donde hubo un enfrentamiento. Lastimosamente no se entregó y fue herido esta persona y ya se encuentra en el hospital de Capiatá. La identidad de las personas aún queda por determinar. La policía tomó los datos y huellas dactilares y los pasó al departamento encargado de este trabajo.